Bueno papi este reto sencillito, vamos a empezar, vamos contar o no? Oye! Se fue esto papá Ayyy! Juevo, 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 juevo! JUEV! JUEV! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Uy, muy todavia! ¡Aaah! 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 ¡Fuego, juego, juego! ¡Aaah! ¡Puele el tarro abajo! ¡Puele el tarro abajo! ¡Yo no voy a poder meter ni siquiera por lo que pasa! Tengo el chatillo en el ojo Si se fue Si se fue Si se fue Tengo que solo tenerlo en la otra No tragar No trague No quiero nada Si la trago No trague No trague Bueno ya Huevo 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 Otra vez Esa gente va a comer todo Huevo 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 A suerte el castillo Pastelazo A mi amigo que mas duro Quería que le metes Uno 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 Un pato de la nariz Sale No ¡Ué! Huevo 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 Ay ¡Ay! Me la saca toda hora Se va todo eso ¡Rápido! 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 ¡Ay no! No, es comida de todo Me da hamburguesa ¡No! ¡No, ayunen! ¡Qué puta! ¡Cuándo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Quédate! ¡Bueno, pues! ¡Sí! Tengo hambre ¡Huevo! 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 Vaya, que mucho! Treino, los veo Pues acabe, hicieron calcilla ¡Ah! ¡Huevo! 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 No lo hagas. Ya saquémoslo del huevo ahora. No, pero eso es. ¿Ambulques? Es imposible que no me dejen comer a nadie. Es hora de ir para acá. Es hora de ir para acá. En un pedacito. Huevo, huevo, huevo. Se fue para el huevo, 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 huevo. ¡Ayy! Que bien. Nada, comía. Buevo, huevo. Buevo, huevo. Ay lo vamos posible. Ay si pasa, lazo. Ay pero es fácil. Si me imagina un traje. Esperen ya pues. No, no lo pepe. ¡Ay! 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 ¡Yo no me asumí la jugada porque pisan en el huevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡Dos horas en el huevo! ¡Ya no puedo! ¡No puedo ya hablar! ¡No puedo! La 1.6 y la 1.6. Sí, pero pues... ¡Diosito! ¡No sé con mejor guerrera! ¡No! ¡No! ¡Yo voy a comer! Coma pues huevo todo lo que quieras. ¡Ole huevo! ¡Ole huevo huevo! ¡No es cierto! ¡No! ¡Y no contento con lo que acabas de escuela! ¡Yo ya comí! ¡Ay! ¡Está muy llena! ¡Otra hamburguesita! ¡No! ¡No! ¡No me la acabe! ¡No me la acabe! ¡Ay! ¡Mira saliente! ¡No me la acabe! ¡Mira saliente! ¡Mira saliente! ¡Mira saliente! ¡Mira saliente! ¡No, no! ¡Otro! ¿Pero no quiere comer usted? ¡Ay no! La que no quiere comer es ella Solo quiere castigos ¡La madre a buenas! ¡Le encanta! ¡Qué horrible! ¡HUEVO! 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 ¡No! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Pero no es con la cera ya pues! ¡Bueno pues! ¡Pongamos de monada eso pues! ¡No! ¡Pongamos de monada! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Ferro! ¡No! ¡Le vas a pegar con mamí y el capítulo! ¡Más trap! ¡Huevo! 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 No! Fui malo! Porque la contagiña lo hace como... No! 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 Casi! Estoy blanco por tu vida! Si! Faselazo! Faselazo! Siempre de... ¡Cállate y desquite! ¡Otra vez, otra vez! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Había! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hazle la comida! Me salió ahí y no me salió. Qué triste. Me salió ahí y no me dieron comida. No, tiene que dejarnos ver a nosotras. Sí o qué. Eh, pero... Estoy comiendo aquí el de tu odio. ¡Pues no comas, no comas! ¡Qué bueno! Obvio. Sí, es real. ¡No! ¡No! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! Siempre pones huevo ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Haví! ¡No, ya lo he caído dentro de huesos bastante malos! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo!! Duro, duro! ¡Ahí está! ¡Vacito! ¿Vacito? Me gusta la hacky Lo que hay que comer la hamburguesa Tomamos cremita Tomamos cremita ¡Huevo, родina! ¡Eh, duele, duele! ¡Eh, duele, duele! ¡Sí! ¡Muñame! ¡Me llamo! ¡No! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡No duele! ¡Me llamo! ¡De verdad! ¡Ai! ¡Eeeeeee! ¡Ay! ¡Déamelo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ven! ¡Ya está el paso! ¿Sos alimentos? ¡Pero proteína! ¡Eeeeh! ¡Qué grato! ¡Qué grato! La mitad, la mitad, la mitad Se los dejé acostado a mi ¡Salud! ¡Veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Ay! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! No te quedas pensando ¿Quién falta por comer? ¿Y quién más? Y fumando ¡Eeeeh! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Ah! ¡No, la chica! ¡Eeeeh! 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 ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡El pueblo no va a terminar! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh!